Ahora me encuentro con una agrupación de jóvenes cubanos quienes vienen a mostrarnos pues todo su talento con músicas o más bien canciones antiguas y también nuevas pero versionarlas con un nuevo estilo ellos en The Havana Voice. ¿Cómo están? Bienvenidos a Trendeando. Felices que estén aquí conmigo. A ver cuéntenme un poco cómo surgió el encuentro entre ustedes. Son seis integrantes y bastante difícil mantenerlos como todos juntitos, ¿cierto? Bueno sí, la agrupación surge en 2014 con la idea de Eric Amada para el cual mandamos un saludo y éramos cuatro cantantes al principio con una banda de cuatro músicos. Aquí tenemos a uno de los músicos y también un productor que es el drummer y tenemos al director musical que es Héctor. Ah mira, a ver cuéntame cómo ha sido reunir a todos los muchachos y colocar esas voces tan melodiosas en diferentes tipos de canciones y de géneros. Ha sido realmente un reto para mí por una parte y por otra ha sido digamos no tan difícil porque ellos tienen un talento increíble, ensamblan y empastan súper bien todas sus voces y sólo fue organizar un poco los arreglos, los músicos y demás, todos los demás lo hicieron ellos que son realmente estelares. Perfecto. A ver, cuéntanos dónde se van a estar presentando porque tengo entendido que tienen una muy buena nueva para darse a conocer con todo el público aquí de Miami. Sí, vamos a estar ahora el viernes, sábado y domingo en el Jalilía Paral Casino. El viernes y sábado vamos a comenzar el show a las 10 de la noche y el domingo empezaremos a las 4. La entrada es totalmente gratis para todos. ¡Ay, qué buena noticia señores! Pero a ver, cuéntame. Es válido decir que el viernes vamos a tener un happy hour de 8 a 10 para las damas. Toda la coctelería va a ser gratis, que no tomen mucho para que nos puedan ver bien así. Señores, ya tenemos dónde nos vamos a ir después de Trendeando. Cuéntame, por favor, están ahorita en plena gira. Vienen de ciertas ciudades y van hacia otras ciudades. ¿De dónde vienen y para dónde van? Sí, bueno, esta gira se concibió desde un principio desde Key West hasta New York, por toda la costa este de los Estados Unidos. Comenzamos en el Tennessee William Theater en Key West el 18 de febrero y bueno, hemos estado por toda la Florida. Estuvimos en Jacksonville, una acogida muy cariñosa, increíble de todo el público. ¿Qué tal el público? Oh my God, it was just awesome. ¡Ay, qué bueno! Y entonces ahora tenemos la dicha y el honor y estamos súper emocionados por estar en nuestra linda ciudad, en Jaya Lía, en Miami. Vamos a estar en Miami, o sea, en general, pero Jaya Lía es muy especial para nosotros, los cubanos, ya sabes. Entonces, estamos muy contentos por eso y bueno, una vez terminemos el domingo aquí en Jaya Lía, de estos tres conciertos, vamos a seguir hasta North Carolina, vamos a estar en el Histórico, en Mosso Tallian Hall, en Wilmington, la ciudad de Wilmington, ahí. Y entonces después seguimos a New York para dos conciertos fenomenales en la Universidad de New York Garden City y entonces también vamos a estar en el Lehman Center, en New York, 12 de marzo. No se lo pueden perder. 12 de marzo para todos los que nos están viendo a través de las cámaras de Trendeando, pero yo quiero resaltar que ustedes a pesar de su corta edad, porque todos son, ¿cuántos años pueden tener? ¿19, 20 años? 23. 22. Ah, perfecto, bueno, les hice un favor que los vi más jovencitos. Cuéntenme, ustedes no son ningunos aparecidos, ustedes vienen estudiando música desde el Conservatorio en Cuba, cuéntenme un poco cómo ha sido su preparación para llegar a ser los cantantes que son ahorita, hoy en día. Estuvimos en la Escuela de Música en Cuba, de nivel medio, nivel superior, tuvimos unos cuantos años de estudio, alrededor de 4 o 5 años de estudio en la Escuela de Cuba. Hago la pregunta porque claro, en la actualidad vemos muchos cantantes que a lo mejor pues no son tan dotados de un buen talento y sin embargo pues tienen muchísima fama y se esmeran por géneros que a lo mejor son muy fáciles de cantar. Ustedes, ¿qué opinan en la actualidad de esto? Bueno, cada quien, yo pienso que tiene su propio ángel en la música, pero es valido recetar que siempre la Escuela es buena, porque te ayuda a incluirte en todo el mercado de la música. A ver, pero también tienen una muy buena nueva y es que no solamente se van a estar presentando en el Teatro de Este de Jaya Lía, sino también que van a estar ahí como residentes, o sea, van a poder disfrutarlos todo el tiempo aquí en Miami. ¿Cuál es la fecha que siempre van a estar ahí? Bueno, exactamente, no es que nos vayamos a presentar exactamente ahí como tal, es decir, se tiene previsto de que después de estos conciertos, la aceptación del público, la aceptación del casino, se tiene pensado que se haga como una presentación de nosotros cada 3 meses, 4 meses, 2, 3 conciertos. Claro, para que todo el público de Jaya Lía y de todo Miami pueda disfrutar de sus canciones. Por favor, ¿cómo despedirían ustedes a su mejor estilo esta entrevista en Trendeando? Vamos a hacer un cortico que dice... Eso, espero que les haya encantado tanto como a mí y ya saben que lo vamos a poder disfrutar estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!